Con el arduo trabajo realizado por la empresa de transportadores Cotras Arabita, se logró el objetivo que era la ejecución del CDA, proyecto que se consolidó y que pronto llegará a su fin, gracias al compromiso de la gerencia, socios y a su grupo de colaboradores, quienes están a un paso de lograr la culminación de un proyecto que lleva fortaleciéndose durante muchos años, sin olvidar el gran aporte que realizó el antecesor señor Luis Rincón. Lo que tiene la compañía ya hace varios años atrás, con felicidad y agrado, este año realmente hemos podido cumplir cada una de las metas que nos hemos establecido, durante todo el año hemos realizado una serie de actividades, se hizo la capacidad efectiva en el mes de mayo, en el mes de junio tuvimos una auditoría por parte del ente certificador del ministerio, que es la UNAP, gracias a Dios ese día presentamos la auditoría con 100% de satisfacción, no tuvimos ningún hallazgo a fondo donde eso nos da una gran parte de tranquilidad. Según lo expresa la gerente de la entidad, la apertura de este importante proyecto cada día está más cerca, pues la recta final del 100% del cumplimiento ya está en un 95%, lo que quiere decir que aproximadamente en un mes, los socorranos y las provincias aledañas ya contarán con la apertura del CDA. Ya nos queda, el día de ayer recibimos la aprobación de la certificación de UNAP, la resolución llega en estos días y con ello ya cumpliríamos un objetivo más de la empresa, del CDA, de Cotras Arabita como todos, ustedes saben que es una compañía de la región, de la comunidad, para el servicio de la comunidad, de los asociados que hacen parte, que son dueños de esta gran empresa, les damos esta gran noticia que ya pronto tendremos las aperturas del CDA. Con la certificación de la UNAP ya nos quedan dos pasos que duraríamos muy pocos días para ya finalizar esta recta. Tras el 95% del cumplimiento, solo quedan pendientes ciertos detalles que seguramente no serán muy trascendentales para lograr su apertura. Con la certificación nos queda la inscripción de RUN y ya el paso final que es con el ministerio como tal, que son básicamente tenemos ya adelantado estos dos temas y nos falta este documento y ya terminaríamos este capítulo para dar apertura. Para la gerencia es muy importante este proyecto que nació con Luis Rincón y que hoy se consolida con su hija Luisa Rincón, un hijo que seguramente crecerá y se hará fuerte si todos los socorranos continúan apoyándolo así como lo han hecho con Cotras Arabita. Primero que todo darles agradecimiento porque a ustedes, cada una de las personas que son no solamente socorranos sino de todas las provincias comuneras, veleña, que nos acompañan, nos han venido acompañando durante estos 55 años que Cotras Arabita tienen prestación del servicio. También este nuevo CDA, este nuevo proyecto, este hijito que le nace a la empresa, que nos sigan acompañando. Es una empresa que es de la región de ustedes mismos. Les hacemos un extensivo saludo y, por supuesto, los esperamos. Les damos las gracias de antemano por todo el acompañamiento que nos dan en estos años.